Este fin de semana se corrió el Campeonato Juvenil y Prejuvenil de Ciclismo en Pérez Celedón. El sábado la Contrarreloj Individual y el domingo la Prueba de Ruta. Fransel Martínez en Prejuvenil Femenino dominó ambas competencias, mientras que José Fabián Mora se coronó campeón en ruta. El Campeonato es aquí en Pérez, la verdad muy contenta de correr aquí en el patio de uno, verdad, súper emocionada, súper orgullosa, súper contenta y ando lo mejor por Pérez. Tuve una semana bastante difícil porque me enfermé, pero gracias a Dios me traté de recuperar al 100 y se nos dio. Gracias a Dios. Es un honor muy grande en ganar aquí en mi propia tierra. Es el doble porque uno sabe que ganó en su propio patio. Fransel sigue sumando títulos con grandes sacrificios entre estudios y entrenamientos y José Fabián demostró todo su nivel en la prueba del domingo. Es un sacrificio demasiado grande, verdad. Yo voy al colegio, entonces tengo que a veces sacrificarlo y no es nada fácil, verdad, si sabe que eso es lo primero ante todo. Entonces trato de combinar bastante los entrenamientos con mi colegio y gracias a Dios ahí se nos ha estado dando. Los últimos kilómetros fueron duros. La carrera se planteaba que había que jugarse desde antes. Así se hizo. El cierre estuvo demasiado duro, ya los rivales son demasiado duros y al final se logró, gracias a Dios. Para el 21, 22 y 23 de junio está programado el Campeonato Nacional Élite y Sub-23 con sede también en nuestro cantón.